Las crisis, como las recesiones económicas y las pandemias, cambian la trayectoria de gobiernos, economías y empresas, alterando el curso de la historia. Es así como la peste negra en la década de 1300 rompió el sistema feudal arraigado en Europa y lo reemplazó con el contrato de trabajo más moderno. Apenas tres siglos después, una profunda recesión económica, gracias a la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, inició un importante impulso de innovación que mejoró radicalmente la productividad agrícola. Hoy, la pandemia del COVID-19 y de las medidas de contención adoptadas están teniendo un impacto económico y social demoledor en el tejido empresarial, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero hoy, ¿quién le apuesta a la tecnología en el mundo? ¿Cómo se ve Latinoamérica frente a otros continentes? ¿Cuánto invierten los gobiernos en innovación y desarrollo? ¿Es viable democratizar el acceso a la tecnología a todas las industrias? ¿Cómo se avanza en los rankings mundiales? ¿Cómo nos enfocamos para construir con el desarrollo de nuevas tecnologías y cómo hacemos accesible la innovación a las empresas? Cuando volteamos a ver la realidad de nuestro país en materia de innovación, comparado con otros lugares, todas estas preguntas se convierten en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para los gobiernos y la iniciativa privada que tiene el interés, necesidad y, por supuesto, urgencia de avanzar en este sentido. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, México dedica únicamente el 0.5% de su Producto Interno Bruto a las áreas de investigación y desarrollo, al mismo nivel que países de África como Tanzania, Uganda, Senegal y Botswana. Si nos comparamos con otras naciones de primer mundo, es de preocupar en dónde estamos parados. Israel, Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Finlandia y Suecia orientan más del 3% de su Producto Interno Bruto a este importante rubro. Por ello, las preguntas siguen surgiendo y, aunque este tema resulta prioritario, las políticas públicas favorecen otras necesidades que, cuestionables o no, absorben los recursos. Sin duda, la pandemia del coronavirus ha traído consigo una de las crisis de salud más graves en casi un siglo, pero también trajo una crisis económica que se estima mayor que la del año 2008. El mundo ha cambiado y lo que conocíamos como lo normal ya no será así. Por ello, debemos de considerar las medidas que están tomando muchas empresas para adaptarse a la nueva normalidad del siglo XXI. La transformación digital es absolutamente necesaria, pero al mismo tiempo no es la única acción que se debe de tomar. Muchas empresas han cerrado y despedido gente por las crisis que enfrentamos, así como desafortunadamente no se podrán salvar todos los empleos. Y empresas, porque dependen mucho del giro, el tamaño, la salud financiera que éstas tengan. Y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el COVID-19 dejará a su paso un 11.5 millones de nuevos desempleados y casi 30 millones de pobres. Esto generará una tercera crisis, la de la seguridad. Aunado esto, estamos viviendo un cambio sin precedentes en todos los hábitos de consumo. Por lo tanto, todas las empresas están obligadas a replantear sus modelos de negocio y acelerar sus procesos de transformación digital. Ahí es donde Muhammad Yunus, emprendedor social, economista condecorado del Premio Nobel de la Paz, tiene mucha razón. Ante un crecimiento de los problemas sociales como la pobreza, la salud y el desempleo, debemos pensar en soluciones de innovación social que sean capaces de crear no solo impacto económico, sino también social. Es decir, pensar en hacer empresas sociales. La innovación a largo plazo y los cambios en las tendencias se producirán a medida que los consumidores y las empresas intenten seriamente normalizar el impacto en las dimensiones psicológicas y económicas, siempre que se alcance con la contención y se resuelva el impacto biológico. Debe de quedar claro que tanto las pandemias como las recesiones son aceleradores de la innovación en lugar de ser causas directas de las mismas. Ante la desaparición de los fideicomisos que apoyaban las actividades científicas y tecnológicas, se abre una nueva posibilidad para que los centros de investigación y las universidades tomen una actitud proactiva hacia la búsqueda de proyectos conjuntos con la industria, resaltando la oferta tecnológica y de capacidades para la gestión de innovación que se ha construido en el sistema de ciencia y tecnología a lo largo de más de 50 años de su existencia. La apuesta es contribuir al desarrollo de soluciones para afrontar problemáticas comunes y de orden regional y nacional que afectan tanto a las empresas como a la sociedad. La historia de la innovación nace en la búsqueda del ser humano de afrontar y superar desafíos en la lucha por la supervivencia. Y en términos empresariales, la supervivencia de las empresas depende de su capacidad para crear y visualizar ventajas competitivas. Por tanto, una empresa debe ser innovadora y capaz de generar una gama de oportunidades que las conduzca a la sostenibilidad. A medida que los gobiernos aprendan de la experiencia del COVID-19, cambiará la inversión a favor de ciudades inteligentes, ya que sería fundamental contar con ellas para gestionar mejor el próximo evento del cisne negro. Los jugadores claves que se beneficiarían de este cambio en los engranajes serían gobiernos inteligentes, compañías enfocadas a la tecnología de la información y la innovación, así como nuevas empresas de ciudades digitales. Lo que es más difícil es entender es lo que sucederá una vez que la mayoría de la fuerza laboral del conocimiento necesite trabajar en conjunto de manera remota e indefinida. Es probable que este cambio afecte la moral, la productividad y la salud mental de los trabajadores de todo el mundo y las empresas deben prepararse para ello. Ante esta realidad y en medio de un mundo revolucionado sería un error considerar que el impulso a la ciencia y la tecnología es exclusivo de los recursos gubernamentales. Es importante que desde la iniciativa privada debemos apostar a dichos sectores y hacerlos accesibles a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de diversas economías emergentes. Por ello es necesario considerar factores sustanciales para las empresas. Hay que apostarle al talento local. Debemos acercar las necesidades que tienen las industrias a los jóvenes. Involucrémonos con quienes están descubriendo su camino profesional y abramos las opciones de nuevas carreras que cubran las necesidades técnicas y tecnológicas del país. Impulsemos y reconozcamos el talento nacional. Hay que actualizarse en tendencias mundiales, mantengámonos a nuestros equipos actualizados y apliquemos a las certificaciones internacionales que permitan a las pymes ser competitivas ante las empresas globales. En decenas de sectores que se están validando con mayor puntaje aquellas firmas que a reserva de su tamaño apuestan a la especialización o profesionalización de sus áreas. Debemos de hacer inversiones accesibles y sostenibles. Hagamos planes que económicamente sean viables para las necesidades del proyecto. Inversiones que generen valor a cada uno de nuestros socios comerciales que a la vez sean sostenibles. Debemos ser facilitadores para que una vez establecidas necesidades y procesos las empresas solo cumplan con procesos de actualización. También es muy importante que las autoridades apuesten más por la ciencia y la tecnología para trabajar de la mano porque siempre habrá polémica por la asignación de presupuestos y enfrentamos por supuesto también una realidad global en Latinoamérica que nos debe de mantener precisamente al tanto. Las dificultades que hoy en día enfrentamos para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir más y mejor en innovación. El futuro de las empresas es la flexibilidad, la colaboración y la multidisciplinariedad. Por ello, la manera de hacer más innovadoras a las empresas implica necesariamente la adopción de una política sólida a lo largo del tiempo centrada en la asignación de fondos a la innovación en la colaboración entre la industria, el gobierno y el mundo académico. Es tiempo de apostar a esta nueva revolución industrial y la tecnología porque solo así elevaremos el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Gracias. Gracias.